José Luis, adelante. Gracias, Evangelina, Claudia, televidentes de Noticieros, hoy mismo, pues, más temprano, hace pocos segundos, minutos, estábamos hablando con familiares, hoy estamos hablando con doña Gloria Isabel Paz Grajeda, madre de Margie, Tamara Paz Grajeda, de 25 años de edad, doña Gloria, pues, una sorpresa para ustedes, lo que ha ocurrido, no se daba cuenta y fue a través de los medios de comunicación que se llevó esta desagradable sorpresa. Así es, sí, yo me enteré el día, justo el día de que apareció el tráiler, yo no sabía, yo solo sé que ellos se fueron, pero yo no me di cuenta, yo no sabía nada de eso, porque ella me tenía una sorpresa a mí, ese fue el decir, que me tenía una sorpresa porque ella tenía eso por lo que estaba pasando yo, por mi salud, ella sabía que tenía que hacer dinero para poder sacarme y hacer mi operación, porque, por mi problema de salud. ¿Cuál es el problema de salud que padece? Tengo un tumor en la matriz, cáncer, cáncer maligno. Ya pasé por un tratamiento de quimios y radiaciones, y pues después de ese tratamiento quedaba ya de operarme, entrar al quirófano, pero por lo económico ya no pude hacerme la operación. Y mi hija me ha dado en esas vueltas de mi tratamiento, pero ya viendo ella lo último que nos dijeron, que ya dijeron, bueno, me costaría 85 mil operación. Y ella ya se desniveló y dijo, no, mamá, tengo que ver cómo trabajo para sacar ese dinero y poder hacer su operación. Yo creo que eso fue lo que ella truncó sus pensamientos para hacer ese viaje y hacerlo por mí, pues. Y quizás ella quería sorprenderme. Si ella se iba, iba con ese propósito, para sorprenderme, llegar a ese país y sorprenderme. ¿Trabajar de alguna manera, conseguir el efectivo para poder hacer la operación? Es correcto, así mismo eso es lo que ella pensaba. Ella siempre dijo, mamá, aquí no hay buen trabajo para mí. Ella, pues, recién graduada, el novio recién graduado, ella también licenciada en economía y finanzas, pero de igual forma nunca, nunca pudieron conseguir un buen trabajo. O les pagaban muy poco o eran trabajos que los querían como muy pesados, ¿verdad? Trabajos que trabajaban horas extras y muy poco el salario. Entonces no podían, no podían ellos seguir. Y yo creo que ese fue el pensar de ellos, porque ella me dijo, mire, madre, yo voy a trabajar, voy a conseguir un buen trabajo para sacar ese dinero y poderlo operar. Eso fue lo que ella me dijo, últimas palabras que yo pude escuchar de ella, y que estuvo en mayo conmigo, en los días de la madre. Y ahí habló y me dijo, mamá, yo tengo que trabajar, mamá, porque cambiar de trabajo, me dice. Y yo le dije, cambiar, pero ya has andado en muchos lugares, hija. Pero va a haber uno, mamá, me dice que si me vas a hacer, voy a sacar dinero. Y de esa razón yo creo que eso fue lo que la hizo a ella, irse para allá. Gloria, ¿ella era hija única o tiene más hijos? Perdón, era hija única, hija única. No, yo todo mi amor para ella, todo mi trabajo, todo lo que yo hice fue por ella. Pude haber pensado tener otra hija, claro que sí. Había muchas oportunidades, pero yo no lo hice por respeto a ella. Y porque yo sabía que con la hija que tenía, me sentí orgullosa de tenerla. Era un orgullo para mí, mi hija. Entonces decía, ¿para qué otro hermano hay suficiente con ella? Era para mí, era mi todo, era mi motor a seguir adelante. Era mi energía, era todo mi gordo. Como madre soltera le dio la profesión, le dio el estudio. Así es, desde muy pequeña yo se la dejé a mi mamá y comencé porque he elaborado toda la vida en medios de comunicación. Y yo elaborando en medios de comunicación, en el kinder, del kinder de escuela, de escuela, colegio. De colegio se graduó en un colegio dentista. Ella con mucho, como le digo, con principios cristianos. Luego terminé en la universidad y siempre yo ahí, con lo poquito que tenía, yo ahí estaba con ella. Porque yo, madre soltera, y siempre, con mucho orgullo lo digo, madre soltera con mucho orgullo, y la saqué adelante a ella. Pero ella, yo sé que ella estaba muy agradecida con lo que yo así. Doña Gloria, ¿han pensado dónde la van a sepultar? ¿Cómo va a ser cuando traigan ya los cuerpos de Estados Unidos? Claro que sí. Me hubiese gustado que también la veláramos un rato aquí en la ciudad de Santa Cruz por las amistades, tanto míos como de ella, familia. Pero la verdad que sepultada va a ser allá en la Vega Santa Bárbara. Allá va a ser su velatorio y su entierro porque allá, del novio era de allá, y era un amor de tiempos. Entonces, tienen que morir. Si murieron juntos, van a ser enterrados en la misma, en el mismo lugar. Ahí van a ser enterrados en la misma. Prácticamente los tres cuerpos van a ser velados y sepultados juntos. Así es. Los tres cuerpos van a ser velados y sepultados en la Vega. ¿Nunca pensó que su hija fuera a fallecer en este contenedor o que su hija hubiera ido en este contenedor? Yo jamás me imaginé. Cuando yo vi, bueno, yo me enteré porque yo estaba viendo HCH y estaba viendo que estaba el tráiler y veo las fotos ahí y una prima me llamó de Peña Blanca y me dijo, ahí está Margie. Y yo le dije, bueno, no, ¿qué pasó? Y me dice, es que están las fotos en el tráiler, que hay un tráiler, me dice, lo acaban de encontrar con un montón de inmigrantes. Y está la foto de Margie, Alejandro y Fernando. Y ahí va la niña, me dice. Y para mí, ahí no más. Fue terrible para mí saber eso. Y fue el día lunes que yo estaba viendo el programa. ¿Qué piensas o qué consejos se le puede dar a los jóvenes que están viendo en este momento o a las personas que quieren salir buscando este sueño americano? Que no lo hagan, que no lo hagan, que obedezcan a sus padres y que busquen una manera digna de trabajar acá. Sí, hay formas de trabajar, pero también se le pide ayuda a la presidenta. Que por favor, que por favor yo le pido a Xiomara, a Xiomara Castro, que vean por los jóvenes de hoy, que den más empleo y que no les digan en esas empresas que tienen que tener experiencia. ¿Por qué lo hacen así? Si de hecho cuando un graduando recibe su título es para ir a trabajar, pero no porque tiene que llegar ya con experiencia. Entonces, eso, que les den trabajo para que no estén asaltando ni tanta delincuencia en nuestro país. Eso es lo que yo le pido a Xiomara, que por favor den más empleos. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Y que no hagan ese viaje para Estados Unidos nadie. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Gloria Paz, Grajeda. Compañeras, el relato ya lo escuchamos de familiares, ahora de la madre de Margie. Si hay alguna consulta en el estudio, compañeras, estamos con ustedes. Si no, pues volvemos a Tegucigalpa. Bien, gracias, José Luis Herrera. Es difícil realmente, si nos quedamos aquí sin palabras. Ya escuchábamos el llamado de doña Gloria, que la gente, que no hagan ese viaje, que se queden aquí, que no busquen Estados Unidos. El llamado a las autoridades para que generen más empleos y sabemos de su situación médica. ¿Cómo va a ser ahora, doña Gloria? Era su única hija, Margie. Era su única hija, Margie. José Luis, ¿qué número de teléfono podemos poner en pantalla para colaborar, para que los televidentes también, quienes quieran colaborar con la cirugía de doña Gloria, puedan llamar? ¿Un número de teléfono, doña Gloria? No sé, no quisiera ya, porque yo lo que quiero es a mi hija viva. Yo no quiero nada para mi salud. Yo lo que quiero es a mi hija, por favor, que me la traigan, que hay un milagro y que me la traigan viva. Yo no quiero servir nada más que a mi niña linda. Era lo único que Dios me había regalado. Entiendo. Por favor, no, no. Bueno, bueno. Pero sí pido al pueblo, al pueblo hondureño que me ayuden con, que me den esas palabras de aliento, de fortaleza. Y si van a ayudarme con un granito de arena, pues, por mí, no, como le digo, yo no quiero que esto sea con, que no sé cómo decirle la verdad. Me siento muy herida. Regáleme el número de teléfono. 99-43-76-30. 99-43. 76-30. 76-30. Compañeras, pues, están escuchando. Ella, pues, tiene la enfermedad. Espera, pues, si hay ayudas, pues, no es, esta no es la intención de ella. La intención de ella es dar a conocer, pues, cómo era la vida de Margie. Pero si hay personas de buen corazón que quieran apoyar, pues, ahí está el número telefónico que pueden apoyar. Lo que sí están pidiendo a la familia es que los cuerpos sean repatriados lo más pronto posible. Sí, eso sí. Quiero que sea lo más pronto posible para ver a mi niña la última vez en el péretro. Eso es lo que yo más le pido a Xiomara, que si van a hacer esas gestiones, que las haga para allá. Yo no quiero que mi niña esté en otro país donde no debe de estar. Quiero verla aquí la última vez para hacer su sepelio allá en Las Vegas, Santa Bárbara, al lado de su gran amor que ya tenía de muchos años. Era un amor tan lindo que murieron juntos, juntos en ese camino tan terrible. Bueno, compañeras, escuchando este drama, hasta uno, pues, se siente acongojado aquí en vivo que estamos. Y, pues, regresamos por lo pronto con ustedes.